Acción Si el entrevistador te pregunta You speak English, ¿qué contestas? No sé Si el entrevistador tiene un pedazo de cilantro en el diente, ¿qué le dirías? Me tiene el diente sucio ¿A qué santo te comentaría por una entrevista? A todos ¿Qué ropa interior llevarías a una entrevista? Que sea un poco vistosa Como rojas Si el entrevistador es tu suero, ¿qué le dirías? Me comportaría lo más serio posible Si te preguntan sobre tu experiencia, ¿qué dices? No tengo ¿Por qué debemos contratarte? Porque soy... No sé ¿Qué significa?